Música Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo donde van a pasar los candidatos a diferentes instituciones de las islas, cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias Hace un rato hablábamos con Francisco Linares de Coalición Canaria número 2 al Parlamento de Tenerife por Coalición Canaria, como digo y ahora vamos a seguir hablando de Coalición Canaria y vamos a hacerlo con una persona que todos ustedes conocen porque lleva en el mundo de la política mucho tiempo fue alcaldesa de La Laguna, fue alcaldesa de La Laguna nueve años y desde 2007 es diputada de lunes a jueves en Madrid y el resto de la semana, si todo se lo permite pues está en Canarias, ahora revierte esa situación abandona el Congreso y se presenta al Parlamento en Tenerife por Coalición Canaria les estoy hablando de Ana Orama, muy buenas Buenas Cari, a toda la gente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy ilusionada, muy contenta porque es tanto el cariño de la gente Lo nos da Sí, llevo tres meses con Rosa Dávila los viernes, hoy y domingo, que es cuando estoy aquí menos un sábado que se casó mi hija ¡Ay, felicidades! Hace una semanita ¡Qué bueno! Pues recorriendo la isla reuniéndonos con muchos colectivos y sobre todo con muchas mujeres y es tanto el cariño de la gente de verdad, esta semana estuve también en La Laguna visitando las cruces y las capillas de cruces de La Laguna que son tan bonitas y bueno, me emociona mucho y me emocionan mucho los actos porque la gente me recibe con tanto afecto incluso gente que, como digo yo, de otras fuerzas políticas la gente te para, te reconoce tu trabajo y te produce eso, mucha emoción y mucha sensación de que puedes rendir cuentas del trabajo realizado y que la gente te reconoce ese trabajo que has hecho por Canarias durante estos 15 años en la política nacional, ¿no? Ana, son 15 años de política nacional como dice a caballo entre Canarias y la península yo supongo que todo esto pasa factura, quiero decir es un coste familiar, principalmente que uno tiene que pagar por dedicarse a la política eso es un poco duro, ¿no? Bueno, yo te quiero decir una cosa yo estoy de lunes a jueves en Madrid pero para lo más duro en política pero también lo más bonito es ser alcalde Pero no quieres ser alcaldesa normalmente No, yo ya creo que tuve esa etapa porque ser alcalde, cualquier alcalde es alcalde 24 horas al día, 7 días a la semana cuando estás desde las 7 y media de la mañana o de las 8 hasta las 8 de la noche y cuando todo el mundo se va a su casa tú vas a reuniones a los barrios o por lo menos eso es lo que hacía yo eso no lo hacen todos y los viernes, sábado y domingo tenías toda la actividad cultural, deportiva, social a las 2 de la mañana te llamaban porque había un incendio porque había habido un derrumbe porque había agua Y usted como alcaldesa vivió un montón de cosas la catedral, ¿no? cuando el incendio Pasó en la laguna lo que nunca había pasado en 500 años tuvimos la riada el 31 de marzo donde se destrozó se perdieron muchísimas viviendas donde murió una persona de protección civil en la laguna pero también más de 8 personas me parece que fueron en Santa Cruz y donde tuvimos que reconstruir toda la zona fundamentalmente del muñeco de nieve y sobre todo la pérdida de una persona de protección civil que para mí es de los momentos más duros como alcaldesa de avisar a aquella madre de que su hija había muerto después tuvimos el Delta que también destrozó la ciudad después tuvimos también el incendio del Obispado en el casco que casi gracias a Adán Martín que tomó una decisión valiente en aquel momento Es un gran referente para usted Adán Martín, ¿verdad? y tomamos la decisión él y yo en aquel momento con un helicóptero que era muy peligroso en el centro desalojamos todo el centro de usar rápidamente y que el incendio no se extendiera por todo el centro histórico que todo es de madera y de tea pero eso no eran excusas eso no eran excusas para no hacer las cosas bueno y se me cayó el mercado en la plaza de la de Santado pero eso no eran excusas como usan ahora los otros nosotros pudimos rehabilitar todo el centro histórico peatonalizar hacer el tranvía y sobre todo para mí lo más emocionante fue el plan urban la cuesta taco el haber transformado Tejina, Valle Guerra y Bajamar también y La Punta y tantas y sobre todo haber sido el ayuntamiento referente en servicios sociales y en vivienda que en aquella época los ayuntamientos no lo hacían ahora lo han descubierto los demás pero nosotros fuimos un ayuntamiento que hicimos escuelas infantiles en los barrios que concertamos con todas las privadas para que las mujeres tuvieran tuvimos los primeros pisos de acogida de emergencia de mujeres víctimas de violencia hicimos vivienda para jóvenes hicimos vivienda social rehabilitamos también parte de la de las zonas de los polígonos de vivienda que era muy importante y hicimos teníamos el municipio de España con más campos de césped artificial hicimos las piscinas en todos los barrios y pues eso era un orgullo es decir transformamos la ciudad y en aquel momento pues en determinado momento yo iba de número 2 al congreso con Paulino y tenía un equipo fantástico pero esto no lo hace un alcalde las cosas no nos creamos que ninguno somos imprescindibles yo tenía un equipo magnífico de concejales donde estaban precisamente Fernando Clavijo de primer teniente alcalde que se quedó de alcalde de La Laguna y donde formaba parte del equipo Jonathan Domínguez el que va a ser alcalde de La Laguna y la verdad que fue una experiencia tan intensa porque te absorbe la vida te pierdes la infancia de tu hija de tu familia pero también le ayudas a cambiar la vida a la gente y le pones rostro y yo siempre digo que los que hemos sido alcaldes en el Congreso de los Diputados que hay varios que han sido alcaldes el paro no es un dato la vivienda no es una estadística la dependencia la sanidad tiene el rostro de alguien que tú conoces le pones rostro y te das cuenta cuáles son las problemáticas importantes de la familia y es exigente ese 24-7 pero claro también tiene una parte que es muy agradecida porque los resultados con los propios vecinos que le han pedido la vida ¿me entiendes? y sobre todo porque además te das cuenta cómo la ciudad el barrio un pueblo porque la laguna no es una la laguna es el centro histórico después tiene barrio y después tiene pueblo con historia propia con cultura propia con identidad propia ¿no? y cómo es importante escuchar a todos porque muchas veces cuando yo me reunía con colectivos cuando era alcaldesa pues a veces cuando el presidente de la asociación de vecinos era hombre la prioridad era el tráfico y los aparcamientos y sin embargo si son mujeres pues la prioridad es la seguridad la limpieza el tener zonas verdes el tener centro de día de mayores el tener escuelas infantiles y yo creo que esa combinación es la importante los jóvenes su prioridad es uno los mayores son otros entonces por eso Rosa Dávila y yo hemos recorrido la isla de Tenerife reuniéndonos con mujeres porque las mujeres hacen pueblo y hacen barrio eso le quería preguntar piensan en los demás no somos cuidadoras y nunca pensamos en nosotras mismas el otro día Ana hablaba con candidatas a la alcaldía de Arona que además son mujeres que por el PP Fátima Lémez Coalición Canaria CLARI y más por Arona es Dacid y entonces estaban contentísimas de que eran todas las tres mujeres y que creen que podemos hacer las cosas que pensamos que tenemos prioridades a lo mejor diferentes eso entonces y estoy segura que por ejemplo Narona yo por supuesto que CLARI iba a ser alcalde además vale muchísimo pero seguramente si los líderes de la oposición son también mujeres estoy segura que van a llegar a acuerdos porque las mujeres son más pragmáticas y en un ayuntamiento política y ideología es muy poquita en un ayuntamiento la mayoría de las cosas son como en el cabildo cosas que tienes que resolver y que ahí no hay ideología el afaltar una calle el hacer un centro de día al tener guarderías no es ideológico es necesario y seguro que se pueden poner de acuerdo igual que Rosa en el cabildo de Tenerife pues tiene muy claro cuáles son las prioridades de la isla qué programas tenía el cabildo importantes y cuando llegó Pedro Martín los eliminó como el Jansina o sea Jansina daba vida a más de 50.000 mayores en la isla actividad y ahora que hemos recorrido la isla la gente le dice a Rosa Dávila pero vas a volver a Encina claro que sí es que es necesario Encina porque además en Tenerife la gente le gusta hacer actividad gimnasia hacer excursiones hacer actividades de formarse yo me acuerdo también cuando incluso aprender a leer y a escribir en la época mía ya no ya la gente sabe leer y escribir pero cuando yo llegué de alcaldesa me acuerdo lo importante que era para mujeres mayores de 70, 80 años que solo sabían firmar aprender a leer y a escribir con esa edad y era muy emocionante es un colectivo súper agradecido en realidad y que le demos mucho y yo creo que tienen derecho a tener esas actividades que por temas sectarios sencillamente porque era un éxito y se identificaba con Coalición Canaria pues Pedro Martín ya el cabildo eliminó y sobre todo despidieron a 80 monitores magníficos gente joven que la dejaron en la calle sin excusa bueno hemos hablado de Encina antes estaba Francisco Linares y hablábamos de todo de movilidad de turismo de plazas asociacionitarias y demás desde su punto de vista Ana el día 28 pongámonos en la hipótesis van a decir no es una hipótesis es un hecho que ganan las elecciones las urnas están vacías desde la gente que no está viendo exacto pongámonos en que ya ganaron las elecciones que es lo primero desde su punto de vista que hay que atajar lo peor que tienen las islas las primeras acciones mire yo creo que hay una emergencia que es una emergencia por un lado la sanitaria y por otro el tema de dependencia en los centros de discapacidad yo tengo familiares con enfermedades importantes y sé cómo está funcionando la sanidad y lo que parece mentira es que después de haber metido mil millones más en sanidad no porque Ángel Víctor o el consejero de sanidad decidieran no porque el Estado ha dado mayor financiación por la sanidad la sanidad en Canarias y en concreto en Tenerife este peor que nunca eso es lo que más angustia y lo que no no puedes retrasar porque supone la vida o la calidad de vida de mucha gente y cuando sale el informe del Ministerio de Sanidad y dice que la peor comunidad en sanidad es Canarias pues eso no puede hacer que un presidente del gobierno y un consejero de sanidad y el presidente socialista Ángel Víctor de Torre diga que la sanidad en Canarias está mejor que hace cuatro años porque eso no es cierto hoy estoy en el sur de Tenerife en el sur de Tenerife se dejó un hospital solamente había que dotarlo de los equipamientos y de los profesionales que tenía para que la gente del sur no tenga que irse a dar determinados tratamientos al norte aparte de cómo están las carreteras el traslado lo que es a una persona que le están dando quimio a una persona que le están dando diálisis y determinado no puede ser lo que ha pasado no puede ser que tuviéramos un centro de día de mayores terminado por Carlos Alonso y el Cabildo en el 2019 en Guia y Sora con 100 plazas un centro sociosanitario de mayores que solamente había que poner las camas y el personal y tendríamos 100 mayores ahí que en este momento o están ocupando camas sanitarias o están en una situación terrible en la familia yo tengo una sobrina con discapacidad que tiene 18 años Rosa Dávila y yo hemos visitado el hermano Pedro donde hay niños de toda la isla es como si fuera un centro de un Ucrania todo apuntalado el comedor con riesgo con las cristaleras cayéndose los niños que están además motorizados no pueden acceder a las instalaciones deportivas ni a las canchas no hay médico ni enfermera por la tarde cuando es una residencia con 35 niños que tienen residencia y que un niño puede tener un ataque epiléptico o algo y no hay personal y tienen que llamar una ambulancia llevándoselo eso no puede ser pero hemos estado en Aspronte en Aspronte se dejaron los 400.000 euros para la ampliación del edificio y pues Pedro Martín decidió no darlo y los padres tuvieron que pedir una póliza y avalarlo con su patrimonio personal hemos estado en Acamán no se está pagando el transporte el valor real del transporte de todos los niños de la isla que van a los centros a centros especiales de educación especial eso no puede ser entonces para mí no se está cobrando la dependencia creo que el tema de sanidad los centros de mayores y los centros para discapacidad tienen que ser fundamentales porque eso es la prioridad en cualquier familia y después la segunda prioridad que yo creo es el tema desde luego del empleo en Tenerife no puede pasar que en la última encuesta de población activa que salió hace un mes haya incrementado el empleo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria 60.000 personas y en Tenerife en La Palma del Gomero y del Hierro hayamos perdido 35.000 empleos otros son los datos de Semana Santa que son los datos que han salido hace 24 horas que todos sabemos que este año Semana Santa estuvo muy bien y hay que felicitarse pero que son trabajos temporales el 50% de la mitad de los jóvenes de Tenerife están en paro están buscando empleo 50% de los jóvenes antes hablaba con Linares que se van de Alemania a Australia a otros lugares mi hija tiene 29 años mi hija cuando acabó la carrera hace 10 años o 8 años no me acuerdo intentó buscar trabajo aquí le dijeron que tenía poca experiencia se fue fuera mi hija hablaba alemán inglés trabajó en una multinacional americana ahora eso ya hace un año quería venirse para aquí porque bueno se casaba y se quería quedar aquí ella y las amigas de ella y le decían que tenía demasiado currículo al final consiguió empleo porque tenía una formación muy buena pero todas las amigas de mi hija las hijas de mis amigas igual que nuestros padres o abuelos se fueron a Venezuela y a Cuba ya no queda Venezuela y Cuba los hijos que le dijeron que se tenían que formar están en Holanda en Irlanda en Inglaterra en la península y yo creo que todo ese talento de esos chicos canarios tenemos que darles oportunidad aquí y tiene un compromiso muy claro Fernando Clavijo y Rosa Dávila ¿y cómo lo van a hacer? pues mira lo que hay que intentar es que cuando los chicos acaben la carrera y hagan las prácticas no le hagan un contrato de tres meses sino que entre las instituciones se pague la seguridad social y que estén por lo menos dos años teniendo esa experiencia laboral que le va a exigir el mercado y sobre todo teniendo los centros de formación profesional básica y superior que necesita Tenerife lo que no puede ser Cari es que los chicos que quieren estudiar formación profesional y además que tengan vocación en montón de las cosas que ahora te voy a decir no haya plaza no haya plaza tenía que estar el centro de formación profesional en Gieizora en ICO con todo preparado y no lo han hecho y que Canarias y Tenerife tenemos la universidad pero sobre todo la demanda laboral va por centros de formación profesional básica y superior cuando viene la economía azul la economía digital verde todo el tema de instalación de mantenimiento de renovables de electrónica y resulta que los chicos quieren estudiar y dicen no hay plaza no hay plaza no hay plaza eso no puede ser porque al final lo que va a pasar es que cuando se crea empleo en los temas que no son cualificados cogerán a los canarios y los recepcionistas serán canarios pero el jefe de recepción será peninsularo alemán o inglés es que cuando se montan el tema de renovables pues el último operario será canario que le enseñarán pero el que hace el mantenimiento es de fuera y eso es lo que no podemos permitir en la economía ahora digital y global los chicos pueden y los trabajadores pueden vivir en cualquier lugar del mundo y trabajar desde cualquier lado tenemos el mejor clima entonces tenemos que hacer ese reto para que mira el Cabildo de Tenerife tenía unas becas magníficas para chicos universitarios en temas de ciencia de investigación las eliminó el Cabildo de Tenerife tenía unos tiene unos programas magníficos que tenemos que ampliar para que cursos enteros de toda la isla de Tenerife puedan pasar un curso en Irlanda estudiando fuera para que aprendan los idiomas todo ese tema de formación y de y el compromiso que tiene Fernando Clavijo y Rosa Dávila es pagar la seguridad social al 100% y hacer contratos de dos años a los jóvenes que terminen un trabajo cuando tú has estado dos años en una empresa y a la empresa no le cuesta si están dispuestos a formarte y hacer el esfuerzo y esa es la forma de que al final tengas la experiencia que necesita el sector hemos hablado de Ancina de mayores de los jóvenes de mujeres de plazas sociosanitarias hablemos de un poco de turismo porque claro para las islas eso tenemos que mimarlo obviamente ¿las islas creen que pueden soportar tanto peso Ana o proponen una moratoria una ecotaza no hace falta vamos a ver no es que no haga falta yo creo que las necesidades del sector turístico son unas muy importantes el 40% del territorio está protegido ¿qué tenemos? zonas turísticas todavía muy degradadas tenemos planta alojativa que no se ha reformado necesitamos también vivienda para los trabajadores que trabajan en el sur ¿y qué es lo que tenemos que hacer? nosotros habíamos conseguido en el último gobierno en el último presupuesto que se aprobó antes de la moción de censura a Pedro Sánchez lo que se llamaba el plan de infraestructuras turísticas que era un dinero junto con el convenio de costas que iba a permitir a Tenerife remodelar todo lo que es la costa y todos los espacios degradados espacios públicos más tiene que haber una situación importante de apoyo con fondos europeos para renovar la planta alojativa de los apartamentos viejos toda esa parte que todos conocemos y no voy a dar el nombre porque no vamos a estigmatizar pero que tanto en el norte como en el sur de Tenerife hay complejos comerciales hay zonas públicas plazas que hay que modificar y después todo lo de costas que había unos proyectos muy importantes que pasó llegó Pedro Sánchez eliminó el plan de infraestructuras turísticas que era 40 millones anuales que además no solo servía para regenerar los espacios turísticos sino que además daba trabajo a más de 300 empresas en Tenerife chiquititas porque arreglaban porque eran las clásicas que reparaban y arreglaban toda esa zona y todos conocemos también apartamentos de los años 60 de los años 70 que están en condiciones absolutamente deplorables que tenemos que facilitar que se pueda hacer reposición que se pueda hacer modificación que en unos casos se vaya a mejorar la oferta turística pero que también los planes generales de los ayuntamientos del sur permitan hacer dos tipos de vivienda porque creo que a la gente se le está confundiendo una cosa es vivienda social y otra es vivienda pública si solo hacemos vivienda social los jóvenes y los trabajadores normales nunca van a tener vivienda la vivienda social es un perfil y la vivienda pública es un precio de venta tasado y un precio de régimen de alquiler de vivienda pública y eso se tiene que hacer por acuerdo entre los ayuntamientos en la comunidad autónoma y con financiación del Estado lo que no puede ser es que se haga una ley de vivienda que le parece un disparate que es un disparate en Canarias porque la vivienda no es el mismo problema en El Hierro en La Gomera en Tenerife en el sur de Tenerife que en el norte de Tenerife que en Extremadura ¿qué va a pasar que va a pasar en Tenerife? que está pasando y va a pasar en Santa Cruz en el momento que tú le dices a la gente te voy a dificultar el desahucio si no te pagan no vamos a echar a los ocupas si te suben los gastos de comunidad porque la luz del ascensor sube no te voy a dejar subirlo si te sube la hipoteca y tú te lo tienes alquilado para ahorrar para cuando te jubile no vas a poderle subir 100 euros alquiler ¿qué es lo que va a pasar? que toda la gente que tenía alquilado a gente normal en Santa Cruz o en el sur de Tenerife lo va a pasar alquiler vacacional yo te puedo decir mi madre tiene un apartamento en Santa Cruz lo tiene alquilado en me parece que son 600 euros y en el mismo edificio en Santa Cruz no digo en la zona pues hay gente que está sacando 2000 euros mensuales en Santa Cruz teniéndolo ya en Santa Cruz en alquiler vacacional entonces creo que tenemos que combinar el que la gente tenga acceso los trabajadores a una vivienda digna que se pueda pagar que los sectores más vulnerables tengan vivienda social y que los jóvenes puedan adquirir porque tengan una entrada que puedan dar en la compra de un tipo de vivienda pequeña que es tu primera vivienda que no tienes a lo mejor puedes pagar la hipoteca pero no puedes pagar la entrada en eso tenemos que estar las administraciones públicas pero si no hay un acuerdo con ayuntamientos y comunidad autónoma esto no va a funcionar y como haya más alquiler vacacional no sé dónde vamos a vivir los canarios ya casi tenemos que acabar Ana pero antes hablemos de Fernando Clavijo de Rosa Babila que hoy es el acto de presentación si nos están viendo jueves 4 por la tarde estamos en directo y hoy es el acto de presentación bueno contentos con los candidatos al gobierno al cabildo yo siempre he dicho y en los ayuntamientos tenemos unos candidatos magníficos Clary en Arona Patria en Adeje Arturo en San Miguel que la gente lo adora pero nadie lo puede hacer un alcalde solo ni un presidente del cabildo lo puede hacer solo ni un presidente del gobierno y lo que somos un equipo magnífico de personas que vamos a luchar por la tierra Fernando Clavijo que va a buscar el equilibrio para estar contentos porque se crea empleo no solo en la otra provincia sino también en esta provincia que el tren va muy avanzado en Las Palmas y aquí lo paralizó Pedro Martín pues tenemos que volverlo a poner sobre la mesa porque el tren al sur es la solución más importante que va a tener el sur que nosotros conseguimos las guagas gratis Cari y que tuvimos un presidente del cabildo que dijo vaya problema y eso solo beneficia a los ciudadanos y ahora se está quejando y diciendo que tiene pérdida estixa no se está sacando ha aumentado un 50% el transporte público pero tenemos que poner más guaguas tenemos que resolver la entrada de los cristianos el problema que tiene el tráfico hay cosas que no podrás resolver en uno o dos años y las colas del norte y las colas del norte entonces si tú pones más guaguas con conductores con carril bus con lanzaderas hacia la universidad hacia los hospitales en determinadas zonas laboral por ejemplo en el sur de Tenerife sabemos dónde vive la gente dónde va a trabajar y a qué hora si tú pones unas lanzaderas de transporte público claro que puedes ayudar a resolver entonces lo que no puedes tener es gente resignada que dice las cosas no van a cambiar hasta dentro de cinco años todo lo hemos hecho bien lo hemos hecho mejor es la herencia recibida no señor Canarias no se puede resignar Tenerife no se puede resignar y para eso hace falta un equipo de hombres y mujeres valientes que yo creo que con Fernando Clavijo Rosa Dávila y todos los alcaldes y yo voy a estar en el parlamento lo vamos a hacer Ana ya tenemos que finalizar pero ha estado en el congreso desde el 2007 y los canarios independientemente del poder del color político que tengan o de la sigla política o de la ideología política sabe que Ana Bramas tiene tiene un carácter y un coraje como decimos aquí un rejo igual que tiene Rosa Dávila te lo digo que es chiquita como yo pero que tiene coraje pero que sabemos que tiene mucho carácter y un rejo además muy canario eso no lo va a echar de menos Ana no mira yo he tenido mi experiencia nacional es la siguiente yo he estado con gobiernos del PSOE de mayoría absoluta y del PP y no tienen diferencias son iguales cuando tienen mayoría absoluta y no necesitan el voto nuestro se olvidan de Canarias quitan los planes de empleo quitan las inversiones quitan todo cuando no tienen mayoría absoluta y necesitan nuestro voto se resuelven las cosas de Canarias porque tenemos las guagas gratis o porque se pusieron por fin dinero para el plan de reconstrucción de La Palma porque necesitaron nuestro voto en diciembre pero el año anterior tuvieron a Bildu y a Esquerra no necesitaban el voto de los canarios y mientras no había un euro para La Palma ni un plan de salud mental para La Palma ni para la reconstrucción aprobaban 26 millones para traducir al Netflix las series de las series de al catalán y al vasco entonces eso te duele como Canarias entonces yo el PSOE y el PP yo he tenido buenas relaciones malas pero siempre me he sentado y hay otra cosa de la diferencia de nosotros por ejemplo ahora con el PP el PP vota todo que no nosotros no nosotros lo que sea bueno para los ciudadanos lo votamos por ejemplo la subida del salario mínimo que es tan importante en Canarias y en Tenerife porque la mayoría de la gente tiene el salario mínimo nosotros la apoyamos claro que sí el PP dijo que no la subida de las pensiones claro que la teníamos que apoyar porque aquí son las pensiones no contributivas de toda la gente que estuvo en Venezuela la gente que trabajó como mula y no pudo cotizar pues claro que la apoyamos nosotros no somos los del no durante el COVID apoyamos las medidas que eran buenas para los ciudadanos el PP todos no cuando gobierna el PSOE y el PSOE todo no cuando gobierna el PP nosotros lo que sea bueno para Canarias lo que sea bueno para los ciudadanos lo hemos apoyado y por eso tengo el orgullo ahora cuando nos poten en la pata arriba como tú dices yo me revuelvo y no me importa que sea Pedro Sánchez que sea Mariano Rajoy que sea Pablo Iglesias y le digo cuatro verdades tengo solo dos minutos pero me da en esos dos minutos que tiene ha tenido momentos gloriosos cuando llamé machista a Pablo Iglesias porque era un machista me entiende y tiene un desprecio por las mujeres se te va todo por la boca y después y después no hace y ya tenemos que acabar si no pasa el tiempo hablando pero no importa por cierto corríjame si me equivoco pero con pero después me llevo bien personalmente con casi todo el mundo es que una cosa al final tampoco tiene que ver mucho con la otra yo veo aquí que tenemos tertulia política cuando estamos en publicidad y cuando se acaba la tertulia la verdad que me parecen excelentes personas todos se llevan muy bien y demás no en todos los casos pero con la mayoría corríjame si me equivoco Ana con lo de la reforma de la ley de solo si es sí no sé si me lo estoy hablando de gratis me lo estoy inventando usted fue la única que pidió disculpas públicamente fue la única entonces que pidió disculpas pero nadie más pide disculpas pasa eso es comprensible y no solo eso el PSOE ha tardado seis meses en corregir una ley que ha echado que ha disminuido las penas a más de mil violadores y pederastas y que ha escarcelado a cien personas todos creíamos que había que modificar la ley porque no podía pasar que las mujeres tuviéramos que demostrar que nos resistíamos y que además los niños cuando eran abusados el abuelo o el familiar que había abusado de niños dijera que el niño no puso resistencia creo que el consentimiento el tema del consentimiento era muy importante ¿no? ¿y qué pasó? que se agravaron las penas de los delitos menores que no eran delitos si tú abusabas de una niñita de ocho años o de un niño y no podías demostrarlo la pena era muy floja y eso sí se aumentó pero las grandes se bajaron pero a nosotros cuando se dijo que eso no iba a suceder a la semana de haber aprobado la ley que nadie yo estoy convencida que nadie intentaba que esos pederastas salieran a la calle se vio que empezaban a salir a la calle y lo denunciamos muchos diputados y dijimos vamos a modificar ya la ley porque hace seis meses que se aprobó y el PSOE dijo hay que esperar hay que esperar hay que esperar hay que esperar ¿y qué ha pasado? que en seis meses han salido mil personas y solo el PSOE ha admitido el cambiarlo cuando vio que la gente estaba furiosa y que le iba a costar votos en las elecciones pero llegamos tarde y ahora yo soy la primera que pedí porque conozco a muchas víctimas a familiares de víctimas y hay que pedirle disculpas a mí cuando salió la de Podemos diciendo ¿qué más da? si ya estás violada un año más o un año menos de tu violador pues sí da pues sí da ¿me entiendes? o cuando han cogido a tu niño o a tu niña y han abusado entonces yo creo que cuando cuando se cometen errores como ese hay que pedir perdón hay que corregirlo lo antes posible y hay que ser humilde pero la soberbia de Pedro Sánchez del PSOE y de Podemos es de tal calibre que nunca quieren corregir a no ser que tenga un coste electoral y bueno yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer pero tarde Ana muchísimas gracias que vaya todo muy bien muy agradable ha sido todo encantador muchas gracias estar en esta televisión tan cercana muchas vitaminas como le decimos a todos que se alimenten bien para todos los días mucho plátano mucho bojo yo desayuno aguacate queso canario y papaya ah que bueno pero después siempre llevo un plátano a media jornada ahí cuando estás media caída el potasio es nuestro platanito fabuloso Ana muchísimas gracias gracias Cari bueno volvemos enseguida hasta ahora